Valientes, emprendedoras, amorosas, solidarias, lideresas, inspiradoras. En Colombia miles de mujeres han sido víctimas de la violencia. Niñas y jóvenes que perdieron a sus padres, viudas que tuvieron que crear solas a sus hijos. Mujeres de comunidades étnicas que se alejaron de sus familias y sus territorios. Yo me quedé sueltera, viuda, con mis 10 hijos. Me tocó ser cabeza de hogar, responsabilidad de ser padre y madre a la hora de la verdad, porque ya él no existía. Yo soy madre y regresé con mi hijo al campo y le enseño a quererlo, le enseño a respetarlo. Es muy bueno como madre saber que a mi hijo no le tocó muchas de las cosas que me tocaron a mí. Para nosotros la unidad de restitución de tierra nos ha significado mucho porque nos está apoyando. Que el Estado nos reconozca nuestro territorio ancestral. Ha sido impactante el proceso de restitución en el ámbito de la mujer, porque le han dado su título de tierra como propietaria y también sus proyectos a que ella sea la que lo lidera y lo encamine. El compromiso de la unidad de restitución de tierras con el campo colombiano pasa indudablemente por las mujeres. El compromiso de la unidad de restitución de tierras con el campo colombiano pasa indudablemente por las mujeres.